Bien, aquí estamos en Canal Nacional de Informaciones CNI. Diciendo las cosas como son, vamos a ver que el chat está activo hoy. Eliseo Méndez, esas medidas traen muchas confusiones. ¿Cómo estás Eliseo? Donde nosotros en el trabajo tenemos que aclarar área por área de trabajo. Arturito Sanchiro dice, Lionel aún usa su corbata como todo buen estadista. Dice Arturito que se ha perdido de la formalidad. Víctor Concepción Martínez borró la noticia. Ransai Elías dice, esas noticias falsas al final hacen daño al que las crea, sí. Pero traen tranquilidad en la gente. Tú sabes que hay muchas personas, Ransai, que leen el periódico todavía hoy, o escuchan por los medios de comunicación, la ven, la escuchan, alguna fake news, algún comentario interesado, porque aquí cualquiera mete un cuento en los medios y no hay sanciones. Y se lo creen, inclusive lo discuten, no, yo lo leí en el periódico, lo escuché en la radio, lo vi en la televisión. Sin saber que estos contenidos en un gran porcentaje y más de grandes medios son manipulados buscando la forma de acoplarlo a sus intereses. Y eso le hace daño también a la población que lo escucha, a pesar, y también crea intranquilidad. Dice Ransai, siempre hay que ser objetivo y reconocer lo bueno, así como se critica lo malo, sí, yo creo en eso. Víctor Concepción Martínez habla de Roberto Fulcar, que cumple la sentencia. Roberto Fulcar está haciendo pasar mucho trabajo a los profesores. Y es una lástima, porque él era un profesor. Dice Ransai Elías, así como gracias a Dios el inefable Temístocles Montaz, tampoco será presidente. Dios nos libre, ¿verdad? Nos libre de todo malo. Bien, amigos, vamos a hablar un poquito acerca de Lukashenko y Putin. Lukashenko es el presidente, dictador, y ojalá que no se me pongan guapos los pro-rusos, pero es un presidente dictador en Bielorrusia. Mírenlo ahí, eso es esta mañana con Vladimir Putin. Alessandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, dice que se va a unir a Vladimir Putin en ejercicios nucleares estratégicos un día después de ofrecer albergar armas nucleares en Bielorrusia, según dice, para defender su país. Los ejercicios nucleares se llevarán a cabo mañana bajo la supervisión de Vladimir Putin, quien es jefe supremo de las Fuerzas Armadas Rusas. Se lanzarán misiles balísticos y de crucero en curso. Y Lukashenko se reunió hoy cercano a Vladimir Putin. Ustedes se acuerdan, fíjense bien la foto. Ustedes se acuerdan, no se las traje hoy, pero ustedes se acuerdan la foto o las fotos, tanto con Macron como con Scholz, de Francia y Alemania respectivamente, que eran una mesa grande, que los separaban y que la excusa que buscó era que no quería que los contagiaran de COVID. Entonces, si no se hacían la prueba inmediatamente por instituciones rusas, pues no se le podían acercar. Mírenlo ahí con Lukashenko. Lo dice todo. Putin es un genio de la propaganda y él sabe que esa foto con Macron y con Scholz de lejos, ahí no hay pacto. Pero esta, ahí está hablando con su compadre en llave. Eso es una situación, yo digo, sumamente delicada. El presidente Abinadel creo que aburtó el tema ayer. Nosotros diariamente le damos una repasada, cómo va esto. Porque miren por dónde van los rusos ya. Eso tiene, esos ejercicios nucleares, con misiles nucleares, eso es mandando un mensaje que está. Y yo digo, si eso se da en Ucrania, eso no se va a quedar en Ucrania. Ese conflicto va a llegar a Europa completa, en el primer grado o en el segundo grado. Si llega al tercer grado, ya usted sabe que gran parte del mundo va a estar conectado a ese conflicto. Porque envuelve a dos potencias mundiales. Ojalá que no, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos aquí. Miren, si usted como ministro, Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el ministro que mejor trabajo está haciendo? Es este señor, David Collado. No lo conozco, ni mucho menos. Pero el tipo tiene, está tras la huella de los turistas, buscando turistas como un loco. Creo que esa es una actividad que se está desarrollando en Texas. Ahí el ministro se va a reunir con, o se va a reunir con 300 tour operadores. Recuerden que ya se unió con Abinader en España, en Pintur, Con una cantidad similar de tour operadores, que en realidad son los que mueven los turistas de aquí para allá y de allá para acá. Y ese turista que haya, ese ministro que haya dictado, pues está haciendo un buen trabajo. Estamos autorizando la industria del turismo en República Dominicana. Es decir, ha sido positivo el nombramiento. No hace mucho gusto, tendrá sus ambiciones políticas, pero no hace mucha bulla. Y ha dejado que su trabajo, su trabajo, hable por él. Hasta el momento es un super ministro. Hoy, la gente de Alianza País, pues salió a ruedo. Convocó a la prensa después del escándalo, que se llamó ayer. Entonces, esa convocatoria a prensa es para responder a las personas que salieron de Alianza País, denunciando una serie de anomalías a Vintero. La rueda de prensa fue para dar respuesta a la salida de miembros de su partido. Ahí explica la gente de Alianza País que de 135 dirigentes, póngale comillas, que dicen, renunciaron de Alianza País, solo 22 están en la organización. Y que de esos 22 hay una parte que estaba suspendida. Cómo quiera, aunque se le fueran 10, para Alianza País es mucho. Niegan cualquier tipo de anomalía financiera, porque lo acusaron de corrupción, a Guillermo Morel. La gente que se fue, habló que no conocían ni los empleados, ni los sueldos que habían, pero ellos sabían que habían empleados. Que Guillermo Morel no maneja eso cerrado. Eso dicen ellos. También habían tirado la bola, y ahí pierden los renunciantes, de que Fidelio de Pradera, el señor ese que está al lado de Minou y de Guillermo Moreno, había renunciado. Y él está ahí presente. Y Guillermo Moreno lo desmintió, estando presente, lo que significa que eso es como dice Guillermo Moreno. Del asunto financiero, yo no puedo meter mi mano por Guillermo Moreno. Ya eso lo dilucidarán ellos, lo darán a conocer ellos, y la otra parte también. Y vamos a ver quién convence más. Y si eso se queda en la simple denuncia o escala a posiciones judiciales. Franklin. Franklin lo han cogido para pasearlo por Twitter entera, porque un canal de televisión lo entrevistó con el asunto de la mascarilla, él llevaba su mascarilla, y Franklin torpedió a Luis Abinader. Mira. Queremos ver la reacción. El presidente acaba de anunciar hoy que quedan levantadas todas las medidas restrictivas contra el COVID. Interesa ya usted podrá andarla en las calles sin mascarilla. Su nombre en cámara. Franklin, 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 yo me llamo Franklin, con mascarilla, quita de medidas, no me van a mí a llantar. La comida está cara, señor presidente, métete ahí porque mientras más corra, más te van a agarrar, porque tú sabes que el tema comida está ahí al doblar de esquina, y tú tienes que enfrentarlo. Ese es mi mensaje para el presidente y quiero que me oiga. Gracias, Franklin. Bien, ustedes lo vieron. Una bomba de tiempo, porque es verdad lo que dice Franklin. Por eso yo, mañana voy a hablar otra vez de eso, el tiempo lo tengo encima hoy, pero por eso yo le hago esa exhortación al presidente Abinader. Si tiene aspiraciones políticas más allá del 24, algo tiene que hacer con la inflación. Es una causa externa que provoca la inflación, pero usted puede tomar medidas transitorias como la que humildemente le sugerí. De cero impuestos para alimentos y medicinas provisionales y para materia prima para la industria, esas tres cosas. Y eso, con compromiso con la industria y actuando con los alimentos y la medicina, usted puede salvarse. Yo diría no total, pero el daño sería menor para su imagen, porque la gente no entiende eso. Y la gente entiende que cuando un presidente está ahí es para que busque fórmulas para eso. Aproveche también ahora para un impuesto único a los combustibles, porque esto, con un tiro en Ucrania, se va a disparar sobre 100 y evite ese problema. Jan Alain Rodríguez. Jan Alain Rodríguez, hoy Wilson Camacho, le mandó un fuetazo. Se propuso, creo que para dentro de una semana, el conocimiento del caso Medusa, y eso lo define Camacho como que están rehuyendo el caso. Camacho es un fiscal con olfato. En el día de hoy, una vez más, se ha aplazado la audiencia del conocimiento de la revisión obligatoria de Operación Medusa, de los que están en esta revisión obligatoria, y una vez más se aplaza a solicitud de la defensa que rehúye el conocimiento de esta audiencia. Nosotros hemos venido listos a cada una de estas audiencias. Estamos listos hoy y estaremos listos el próximo martes, que ha fijado el tribunal como fecha para... Bien, no se quedó ahí. Dice Camacho, que le gustan mucho ese tipo de frases populares, que el que tiene lágrimas hondas que empiece a llorar temprano. Solo voy a decir una cosa sobre ese particular. Cuando se presente la acusación de Operación Medusa, se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano. Bien, ustedes lo vieron. Finalmente, porque tengo una actividad que sale, Hugo Veras fue designado director ejecutivo del Gabinete de Salud. Hugo Veras es un tipo sumamente agradable, un caballero. Le deseamos éxitos. Mayores éxitos que lo que ha tenido en esa posición, pero en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde ha cambiado una serie de calles que vaya. Con todo el aprecio que le tengo a Hugo, pero no ha sido útil todos los cambios que ha hecho. Al contrario, yo creo que ha echado para atrás el asunto. A Hugo le deseamos lo mejor en su puesto, en la dirección ejecutiva del Gabinete de Tránsito, nombrado por Luis Abinano. Nosotros nos vamos hasta mañana en tiempo real, cuando volvamos otra vez a las 6 de la tarde, con saludos especiales para David Vidal, el Dr. Vidal, que está en España, que es un seguidor fuerte de nosotros. Gracias a todos por seguirnos y volvemos mañana. Hasta otra próxima oportunidad.